Si vuelves hoy a casa y está todo en silencio es solo porque ya no estoy más, no estoy aquí verás que todo está ordenado, las luces apagadas hoy por primera vez no me olvidé, yo era así Mi ropa ya no está sobre la cama, ni mis pinturas llenas el baño con esa costumbre mía que tanto te enfadaba no me pondré tus calcetines otra vez, ni tu mejor camisa perdóname En este día te he dejado porque Jesús me ha llamado Oh, yo sé cuánto lo sientes Yo sé cuánto dolor te ha causado Perdóname Ah, busca, busca amor mío a Jesucristo Porque no hay nadie en este mundo que nos pueda reunir otra vez Como antes de amarlas Despídeme de las cartas de amor Que nunca me has escrito Ya sé que no tenías tiempo de escribir Ni de ese viaje que volvemos a intentar cada septiembre Ni de las cosas que no quieres compartir Y que te callas siempre Ya sé que nada puede suavizar Este dolor que sientes Perdóname En este día te he dejado Porque Jesús Jesús me ha llamado Oh, yo sé Yo sé cuánto dolor te he causado Pero por favor Perdóname Ah, busca Busca, busca amor mío a Jesucristo Porque no hay nadie en este mundo Que nos pueda reunir otra vez Todo antes de amarlos Busca amor mío a Jesucristo A mí el Señor me ha salvado Pide perdón Por tus pecados Yo estaré Por ti esperando Por ti esperando